Nos lo puso en ventajas a Belgrano por no ser una gran asistencia en el remate desde la esquina por parte de Aguirre. Habíamos estado toda la primera parte preguntándonos cuándo va a ser un gol Belgrano de un córner. Bueno, ahí vino. Espectacular el ingreso de Lema. Un gol que... porque ese tipo de goles normalmente liquidan al rival. Por el impacto emocional, por el modo como se da, un tipo que arranca desde afuera del área, que se eleva por encima de todo, le saca un cuerpo prácticamente de ventaja. A los agueros y cabecea de una manera tremenda, como si hubiera agarrado con un cañón la pelota explotando en la red. ¿Cuál ha sido la clave del triunfo de Belgrano? El mejoramiento total, absoluto e individual y colectivo del segundo tiempo con la aparición de jugadores que marcaron la distancia, que me empeñaba recién en destacar, lo de Aguirre, lo de Lerto, lo de Lema y lo de Suárez, Masequeira, son muchos que jugaron bien para terminar de redondear una buena actuación. ¿Para ustedes qué ha sido la figura? La figura, por la valía de los goles, por todo lo que esto significa, ha sido indudablemente Lema. No me quiero olvidar de las asistencias de Suárez y que tuvo la posibilidad de hacer un par de goles más. Por ahí se excedió Belgrano en algunas cosas. ¿Existe coincidencia entre el resultado real, este 3-0 de Belgrano, y un eventual resultado moral? Me parece que no, que Belgrano terminó imponiendo condiciones en función de lo que, en los papeles solemos decir, un equipo es importante cuando concreta lo que en los papeles parece fácil. ¿Hay una diferencia? Sí. ¿Hay una superioridad? Sí, hay un equipo que se ha ido a un descenso. Es menos, bajo cualquier condición. Vos querés entrar a la Copa, hay una diferencia. La tenés que establecer en la cancha, tenés que entrar y hacer los goles que marcan las distancias. Hacenle tres goles, hacenle cuatro. ¿Cuál es su calificación del partido, Juancito? En el segundo tiempo estupendo, realmente excelente. Del primero no me quedo con el partido. Sí, un buen generoso, ¿eh? Juan Ricardo Rodríguez, Venezuela. Juancito ha comentado por la fiesta del fútbol en la suquía. Gracias por ver el video.